Si hay un campo en lo que hagamos en el Perú, es observado con la curiosidad mayor desde el extranjero, los actores económicos, pero los responsables de los estados es el de la economía y las finanzas. Lo hemos visto durante los últimos días con los informes preparados por dos de las tres agencias que califican la calidad de la seguridad crediticia que nuestro país ofrece. Esas calificaciones y esos comentarios han tenido un impacto ya en la calidad, no solamente de la deuda soberana del Estado peruano, sino de empresas. Queremos comenzar con ese tema con el señor Diego Macera Poli, que es miembro del directorio del Banco Central y que lo hemos conocido durante mucho tiempo como uno de los dirigentes más destacados en el Instituto Peruano de Economía, fundado en su momento por Roberto Abuzán. Señor Macera, buenos días. Bienvenido a RPP. ¿Qué reflexión le merece lo que hemos leído de las agencias calificadoras del crédito en el Perú y cómo explicar eso, ese tema que es técnico en principio, a quienes nos escuchan y temen que estemos hablando de cosas abstractas, pero que terminan por repercutir en el bolsillo de los peruanos? Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Sí, a veces esto suena un poco abstracto. Hablamos de Sampi, de grado de inversión y no sabemos cómo se come eso. La idea más importante es que estas calificadoras de riesgo lo que hacen es evaluar qué tan buena o no es la deuda de alguna, puede ser una empresa o un país. Entonces, igual que cuando nosotros vamos a pedir un crédito hipotecario y el banco que nos los dé nos evalúa, oye, tienes un buen trabajo, tienes activos, estás trabajando hace tanto tiempo, eres responsable o no con tus finanzas, y en función de eso te dice, oye, ¿vas a pagar una tasa alta o vas a pagar una tasa baja? Porque eres sujeto de riesgo alto, vas a pagar una tasa alta. Si no tienes tanto riesgo, entonces vas a pagar una tasa baja. Lo mismo sucede con estas calificadoras de riesgo. Estas son las que ayudan a determinar qué tan riesgosa es una deuda. Entonces, cuando una calificadora de riesgo, como en este, hay tres que son las más significativas, S&P es una, es la que nos ha hecho la reducción. Standard & Poor's. Fitch y Moody's son las otras dos. Cuando una de estas hace una reducción, lo que está diciendo en efecto es, oye, la deuda que emite este país no es tan buena como era antes. Es un poquito más riesgosa. Y hay un límite importante que se le reconoce como el grado de inversión, a partir del cual si estás por encima de ese límite, si estás bien, puedes tener acceso a mercados mucho más grandes, a deuda mucho más baja, una tasa de interés mucho más baja. Una vez que uno pierde ese grado de inversión, que es lo que está ahora en riesgo con esta reducción de Standard & Poor's, las posibilidades de financiamiento se reducen de forma importante. Ahora, ¿cómo afecta esto al Estado y cómo le afecta a la ciudadanía? El Estado tiene que pagar más impuestos, perdón, más intereses por esta deuda. Entonces, si el Estado se endeuda más caro, es como si tú subieras endeudándote más caro por un crédito hipotecario. Entonces, tienes que pagar más en intereses. Eso hace que puedas pagar menos en el resto de las cosas de tu casa. Lo mismo sucede aquí en el Estado peruano. Si yo tengo que pagar más en intereses, voy a tener menos plata para pagar en educación, en salud, en infraestructura, etc. La deuda a la que voy a acceder es más cara. Y el otro efecto sobre las empresas es que, típicamente, cuando hay una reducción de calificación crediticia al Estado, las empresas que están expuestas a ese país también pueden tener una reducción en la calificación de su deuda. Eso significa que van a tener que endeudarse cuando sale a pedir plata prestada, te lo van a dar a una tasa más alta. Y si te lo dan a una tasa más alta, vas a poder invertir menos en contratar gente, en traer más máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace este deprime un poco la situación económica si es que llevas esta trayectoria de reducción consecutiva de calificación de la deuda. Yo, personalmente, creo que aquí... A ver, el mercado no tenía... El mercado tenía una probabilidad alta, estaba dando una probabilidad alta a que, efectivamente, Standard & Poor's nos redujese la deuda. Entonces, esto no llega como tanta sorpresa. Y lo puedes ver porque el tipo de cambio, el precio de los bonos, no se afectó demasiado. Esto era algo que ya estaba más o menos dentro de lo que el mercado tenía previsto. Lo que importa acá, además, es que en esta modificación del grado, de la calificación de la deuda, no nos pusieron un panorama negativo. Es decir, una vez que a ti te mueven, te pueden poner en tres niveles. Te dicen, oye, panorama favorable, es decir, estoy pensando en subirte, ahora en mi siguiente revisión, de repente te mejoro. Estable, significa que no tengo mayor interés en cambiarte, vas a permanecer más o menos en el mismo... Por lo que puedo prever, vas a permanecer en el mismo nivel. O panorama negativo, que significa, quizá en la siguiente revisión te bajo. No veo que la cosa no se está moviéndose muy bien. Después de esta reducción en la calificación de la deuda, nos han dejado en grado estable. Ya que era también más o menos lo que el mercado esperaba. Entonces, con eso, no has visto demasiado movimiento en los otros tipos de cambio, en indicadores de bolsa, y en otros que podrían haberse visto afectados si estuviera estado fuera de lo previsto. Ahora, la preocupación es que, claro, ya desde hace unos dos, tres años, el proceso es de deterioro. O sea, más allá de lo que ha dicho Sampía ahorita, esta no es la primera reducción. A unos años, hace dos años, nos había bajado. Hemos venido bajando sin perder, por el momento, el grado de inversión, gracias a Dios. Pero no sabemos. No sabemos. Si puede pasarnos como a Panamá, ¿no? Correcto. ¿Por qué ha pasado eso en Panamá? ¿Por qué es que Panamá perdió el grado de inversión siendo asociado con un país de bancos y con un país de actividad financiera intensa? Panamá también ha tenido un tema de inestabilidad política más grande de lo que estaba acostumbrado en el último año. Esto, además, quizá uno de los factores grandes que ha puesto Panamá en las noticias económicas de todo el mundo es el cierre de la mina, una de las sexta minas más grandes de cobre del mundo. Y esta ha sido un golpe significativo para la confianza empresarial, sobre todo de los extranjeros en Panamá. Bueno, tomamos nota sobre esa situación en Panamá, donde hay elecciones presidenciales mañana. Así que veremos cómo reacciona el electorado ante esta realidad y daremos cuenta de eso el lunes acá, sin duda. Vamos a hacer una pausa, si me permite, señor Diego Macera, después de la cual quisiera que nos diga una palabra sobre el Consejo Fiscal, que creíamos que era un organismo independiente que daba ciertas garantías justamente de disciplina macroeconómica, pero hemos visto que no era tan independiente porque el señor Oliva ha sido separado de la presidencia de ese órgano con la oposición del ministro de Economía. Nos explicará qué significa eso y qué consecuencias puede tener después de la pausa. Son las 9 y 53, estamos conversando con el economista Diego Macera, miembro del director del Banco Central de Reserva y también miembro de la directiva del Instituto Peruano de Economía. Le habíamos dejado planteadas la pregunta respecto al Consejo Fiscal, que creíamos que era un organismo autónomo y que daba garantías sobre nuestra disciplina fiscal. Y hemos visto que el presidente debe salir por decisión de la presidenta de la República, pese al respaldo que le había ofrecido en el ministro de Economía, José Arista. Su opinión sobre este tema y explíquenos cuál es la importancia del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es un órgano independiente que no tiene opiniones vinculantes. Es decir, él puede opinar esta política está mal, esta política está bien. El MEF puede escuchar o no lo que dice el Consejo Fiscal, pero la idea es que es una voz aparte del Ministerio de Economía y Finanzas con profesionales muy respetados, como los que están hoy día, que te van avisando, te van alertando. Oye, aquí hay un gasto de repente, un gasto preocupante, aquí estamos abriendo un forado, sobre todo desde la parte fiscal. Ese es el punto. Lo que ha pasado ahora es algo que en realidad no se había visto antes. Es una... Típicamente cuando hay una solicitud de los miembros del Consejo Fiscal de que se mantenga un miembro, se mantenga la presidencia, esto se autorizaba desde el Poder Ejecutivo. Ahora, no es que haya habido una... A ver, el Ejecutivo está perfectamente dentro de sus competencias de hacer esto. Es dentro de lo que le faculta la norma de hacer al Poder Ejecutivo renovar o no al presidente, al miembro del Consejo Fiscal, en este caso, Carlos Oliva. Pero sí es algo que llama la atención y deja un sinsabor, como una... que se haya roto esta tradición de respeto por lo que el Consejo Fiscal está pidiendo dentro del marco de su independencia. Ahora, de aquí para adelante, lo que toca es elegir un nuevo presidente del Consejo Fiscal dentro de los miembros que están... Tiene que poner un miembro más y luego elegir uno de los cinco miembros. Ahora, en la elección es importante. Es una terna. La ley, de hecho, se cambió el año pasado o antepasado. Antes había un poco más de discrecionalidad del Ejecutivo. Hace año pasado o antepasado se cambió la ley en el Congreso para blindar un poco más al Consejo Fiscal y hacer que el Ejecutivo ahora tiene que elegir dentro de una terna, dentro de tres nombres, que le ofrece el Consejo Fiscal como opción para incorporar a un nuevo miembro. El Ejecutivo podría rechazar esa terna y pedir una terna más, pero necesariamente tiene que ser elegido dentro de las opciones que te ofrecen los actuales miembros. Ahora bien, hace pocos minutos, no sé si lo ha podido escuchar, hemos conversado con el presidente del Consejo de Ministros desde París, donde está haciendo gestiones para asegurar la adhesión de Perú a la OCDE, y nos ha anunciado que en el paquete de los decretos que van a publicar en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso, hay dos temas subrayó que tienen importancia para la economía. Primero, una reforma tributaria y en segundo lugar dijo una ley de simplificación administrativa. Explíquenos qué espera usted de estas dos iniciativas anunciadas hace unos minutos por el señor Gustavo Adelancen. De lo que entiendo, el Ministerio de Economía y Finanzas no está pensando cambiar tasas de los impuestos, no está pensando mover, oye, te subo acá, te bajo acá, entiendo que por ahí no va la solicitud. En lo que sí deberíamos tratar de trabajar, si hablamos de reforma tributaria, es en hacer, no, más allá de si el IGB es 18 o si el renta es 29 y medio, es cómo hacemos más fácil el pago de impuestos y cómo hacemos, quizás sobre todo, más predecible cuando yo me enfrento a una controversia con la SUNAT. No puede ser que esto demore 10 años, 15 años. Al final, en realidad, en eso todos, todos se lo vamos perdiendo. Los que terminan ganando son más bien los abogados que están ahí. Sí, que tienen trabajo. Ya que tienen trabajo por 10, 15 años. Ahí encontrar mecanismos de soluciones de controversias mucho más expeditivos y además predecibles, porque lo que también es un problema para los contribuyentes y para la misma SUNAT es no está claro que me van a, los parámetros no están claros de qué cosa me van a acotar, qué criterios van a primar. Cuando se le pregunta a la SUNAT por este campo te dice A, cuando se le pregunta por este campo te dice B. Esa incertidumbre es uno de los factores, de hecho, importantes, de cuando se piensa, oye, yo cuando voy a entrar a este país a invertir, sé cómo me van a cobrar impuestos o no. Y si tengo una controversia con la SUNAT, sé que van a ser justos y que se va a cumplir en el plazo establecido o no. Quizá por ahí debería ir, si hablamos de reforma fiscal, de repente eso se debería hacer en los puntos centrales. Y respecto de la simplificación administrativa, ¿qué espera usted? Ahí hay mucho que hacer, sobre todo en, a ver, hay campos sectoriales y regionales. En sectorial se ha estado hablando hace muchísimo tiempo de cómo simplificamos la carga en el sector minero. 200 procedimientos administrativos. Y no puede ser que tenga el mismo proceso que lo puedes tener en Canadá, en Chile o en Australia en dos años, acá te puede demorar cuatro o cinco. Y no estamos hablando, y aquí esto es bien importante, no estamos hablando de relajar los estándares, no estamos hablando de que no va a haber criterios medioambientales o relaciones comunitarias, no es eso. Lo que estamos haciendo es, en lo que se está pensando es, ¿cómo hacemos más eficiente un proceso que protege estos derechos ambientales y comunitarios? ¿cómo no pedimos el mismo papel tres veces? Si quieres verlo en el simple. O cómo hacemos que, si esta autorización tiene que durar cuatro meses, porque de revisión del ministerio, o de la ANA, o de quien sea, efectivamente dura los cuatro meses, y no te puedas pasar ocho o nueve meses en eso. Ese es un campo, el campo sectorial, ahí minería es importante. Y el otro es la parte quizá ya de gobiernos subnacionales, que es una dieta un poco más difícil. Es cómo impedimos que las municipalidades o los gobiernos regionales pongan requisitos, a veces caprichosos, sobre la inversión. Oye, ¿sabes qué quieres? Abrir ese centro comercial, está bien, pero arreglame el parquecito de aquí. Y si no, la verdad que no hay permiso. Oye, ah, querías poner unas mesas acá afuera de tu restaurante. Ah, está bien, pero tienes que hacer un trámite con este. Y eso ha pasado mucho, y toma efectivamente meses a resolverlo. Y es muy difícil. Y a veces hay que hacer unas cosas por ley. Pero quizás hacia ahí a donde deberíamos apuntar, hacer más fácil para el emprendedor, para el empresario, grande o chico, que yo tengo una idea de inversión, tengo plata, tengo voluntad, ok, yo quiero hacerlo realidad, sin necesidad de demorarme. 10 años o 5 años, o tener que estar coineando. Para terminar, hemos escuchado también al señor Adelancén decirnos, desde París, que en la OECD se prevé que la tasa de crecimiento del Perú para este año 2024 sería de 2.5%, pero precisó que ellos en el gobierno piensan que va a crecer la economía peruana más del 3%. ¿Qué es lo que piensa usted? Sí, la última actualización del Ministerio de Economía y Finanzas es 3.1. El Banco Central está con 3%. En la encuesta de expectativas que se publicó ayer o antes de ayer del Banco Central de Reserva, estamos más cerca de 2.7. O sea, ese es más o menos el rango en el que nos estamos moviendo. Sí puede, sobre todo en la... A ver, el primer trimestre no fue bueno. En el primer trimestre probablemente el crecimiento... El crecimiento ha estado en cerca de 1%. El segundo, tercer y cuarto trimestre del año, la expectativa es que el crecimiento esté más cerca de entre 3 y 4. Ahora, de hecho acá un par de 0.2, 0.3, algo puede también poner de empuje este retiro de... la aprobación de retiro de AFPs. ¿Por qué el dinero que entra? ¿Al consumo? Porque el dinero probablemente parte de eso se va a ir a consumo. Ahora, claro, ahí hay que aclarar. Es consumo que estás haciendo hoy día y que luego no vas a hacer cuando te retires. Con consecuencias de... No es una buena idea, ¿no? Pero vas a tener probablemente un impulso del consumo que te va a acercar más o de repente incluso poder superar un poquito el 3%. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por sus explicaciones y claridad con las que las he hecho, con la misma independencia de siempre veo que estar en el Estado o en el Banco Central no le ha quitado libertad de palabra, relativamente, estamos hablando sobre cosas técnicas. Muchas gracias por su presencia, señor Macera, gracias a ustedes por su sintonía, que pasen un buen fin de semana y quédense, por favor. Tenemos ahora al Monseñor Carlos Castillo, el subispo de Lima, para su programa de todos los sábados. Gracias. Gracias.